Esto no se ve casi todos los días, entonces se ve variedad, comida, muchos dulces, cosas bonitas. Angostinos relleno de salsa de marisco, con un brazo gitano relleno de atún y panes relleno de chocolate. Tortillas de yuca con una carne mechada y salsa de mané. Nuestra tradicional torta de yuca, sabor tradicional y aparte de esas las diferentes combinaciones que se le ha realizado, como nuestro sabor de piña, sabor cococo o combinadas. Esto mueve mucho la economía. De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador que vengan a disfrutar nuestros platos. La plástima mía canchón es muy buena. Es rural en este caso. Soy yo Mayra Canchoso. A ver, fue muy difícil, muy difícil porque perdí a mis padres muy pequeños. Mi papá, que lo perdí primero, fue a los 11 y a mi mamá a los 17. Cuando mi papá falleció, mi papá ya eran separados, entonces me crié con mi mamá hasta los 17, pues que ya me dejó sola. Mi papá, que todo lo podía, que no había algo que él no pudiera hacer. Y son muchas. Pero en realidad, mi papá te retaba mucho con la mirada. Tenía unos ojos verdes preciosos y siempre era como, tienes que saber lo que dices, lo que haces. Y yo con la mirada le entendía todo lo que me decía. Mi mamá fue operada de corazón abierto cuando yo tenía 8 años. Ahí la operaron, aquí en Guayaquil, yo soy de Manaví, entonces tuvimos que venir por la operación de mi mamá. Y bueno, cuando la operaron le dijeron que no tenía igual mucho tiempo de vida. Pero ella siempre le pedía adiós y siempre le decía, déjame dejar a mis hijas grandes. Y bueno, no es que crecí tanto, pero de edad que de los 17, que no es que estaba tan chiquita para los 8 años, que era cuando ella casi pierde la vida con la enfermedad del corazón. Pero en realidad murió por un derrame cerebral. Horrible, fue horrible porque se me iba la mujer que yo, yo te puedo decir, mi mamá era una mujer pura. Mi mamá era una mujer que no peleaba con nadie, no discutía con nadie, no juzgaba a nadie. Era esa mujer pulcra, era esa mujer pura de corazón. Y cuando ella ya pues pierde la vida, para mí fue súper duro porque mi mamá estaba súper bien. Yo estaba comiendo con mi mamá y mi hermana y de un momento a otro pues pasó esto muy rápido. Y me quedé sin ella. Yo recuerdo que la enterramos hoy, por ejemplo, en la tarde. Y yo tenía una tía que justamente se había sacado el pozo millonario. Y ella siempre me decía, tú deberías de ser mi hija por el carácter. Y ella me dijo que me quedara con ella. Y yo le dije que no. Mi hermana pues ya se había casado. Me dijo, niña, quédate viviendo con nosotros. Y le dije que no. Y le dije que si ya el destino me había dejado sin mis papás, yo tenía que seguir mi camino sola. Y viajé a Guayaquil con 3 dólares. Porque no quería recibir dinero de nadie. Quería hacer, si la vida me había golpeado, yo sentía más de este golpe y ya no puedes recibir más. Y creo que el pasaje de donde nosotros somos hasta Guayaquil costaba 2.25. Me quedaron 75 centavos. Con los cuales yo, esos 75 centavos, yo tenía una amiga, una señora, de la edad de mi mamá, que tenía un local de teléfonos. Y la llamé y le dije que si podía trabajar con ella, no sabía nada de teléfonos. Dañé muchos teléfonos antes de aprender. Y me quedé trabajando con ella. Cuando ya ahorré, me tocó duro porque alquilé algo muy chiquito, una suite. Y me compré una base y un colchón y así, entonces, poco a poco. Sí, yo soy de Maraví, pero Montuvia. Por supuesto, orgullosamente Montuvia. Mira, yo siento que era una niña muy inofensiva. Nada de este carácter que tuve ahora, para nada. Era algo... Era una niña que no tenía maldad en su corazón, rencor o dolor. Era muy feliz. Bastante. Bastante porque te quitan las dos personas que son tu guía. Entonces, sí, siento que me quito mucho. ¿Qué te faltó por decirle a mamá? Que se quede conmigo para que cuando me pasen cosas malas, pueda aconsejar un momento y darme un abrazo. ¿Y a tu papá? Que se quede para cuando yo tenga esa debilidad de decir cada vez que pienso que ya no puedo, que me diga que tú puedes. El primer amor mío, bueno, el papá de mi hija fue esa persona en la que yo encontré esa compañía, ¿no? De querer formar una familia, de hacer algo juntos que... Pero tampoco me fue bien. El papá de mi hija era un hombre muy dócil, muy tranquilo, con mucha paciencia. Nunca, nunca ni siquiera fue grosero. Yo no podría decir cosas que él jamás me hizo. Él siempre, es más, cuando yo hablaba y hablaba y le decía algo. Pero dime, contéstame. Me decía, no, porque es mejor, si estás enojada, dejarte que se te pasen mal gente y después hablamos. Pero nunca fue, siempre fue un hombre bueno. Mientras estuvo conmigo, siempre fue un hombre respetuoso. La actuación, pues yo ya venía estudiándola antes de que yo llegara a Caguayaquil. Pero cuando ya estuve acá y yo entré a trabajar a esto de los teléfonos, justamente Fosso Alivieso. Él me decía hijada. Y él decía que yo era su hijada, mi mamá lo admiraba muchísimo. Y él me decía, hija, continúa, continúa, continúa. Pero desde ese momento, pues yo seguí, dejé a un lado lo del teléfono y de lo de los teléfonos y continué. Pero dentro de ese camino que yo estaba haciendo eso, salió una señora dueña de una agencia de modelos impulsadoras. Y ella me decía, sabes que me gustaría trabajar contigo. Y si hay algo que a mí no me gusta es eso de las modelos. O sea, respeto muchísimo el trabajo porque me parece un arte, de verdad. Porque yo no podría estar sonriéndole a todo el mundo. O así como un maniquí, como una muñeca. Yo no puedo, yo soy un poquito más salvaje. Entonces, se me hizo súper complicado. Pero cuando fui, creo que la ilusión de trabajar y de ganar dinero ahí me duró 15 minutos. Porque cuando llegué, todas las modelos me dían como dos metros. Y yo soy pequeña. Entonces yo me iba regresando y la hija del dueño me decía, ¿a dónde vas? No te vayas. Quédate. Y yo, no, 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 me voy porque tengo que ir a mi curso de actuación. Tengo que estudiar. Que iba saliendo y me regresaron. Justamente ingresaba el dueño de la marca que ahorita es una marca muy reconocida. Ferretería Espinosa. O sea, en ese momento recién pues estaban tratando de patentar esa marca. Y el dueño me escoge como imagen de la ferretería. Entonces ya yo estaba ganando bien. O sea, solo siendo imagen. Y ya después se nos llevaron a la Feria Durán. Que creo que eran 10 o 12 días que trabajábamos. Y era de 5 a 10 y era súper bien pagado. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Sí necesito el dinero. Voy a ir. Obviamente necesitaba el dinero pues para seguir en lo de la actuación. Porque tienes que pagar. Porque te estás estudiando, tienes que, nada es gratis, ¿no? Entonces de ahí yo ya continué. Y después de la Feria Durán yo dije, adiós, esto es el modelaje no es mío y nunca jamás. Voy a decir lo que ustedes conocen, ¿no? Mi primer maestro, bueno, hay varios. Ojalá lo segura. Tati Terlish. Andrés Garzón. Que es un señor que créeme que tengo muchísimo que agradecerle. Siempre fue muy justo a la hora de enseñarme el arte de la actuación. Su esposa me abrieron las puertas a su academia también. Fueron muy buenos. Andrés fue una persona que siempre estaba ahí corrigiéndome. Cuando quise escribir mi primera obra, que justamente fue con él, estuvo ahí la paciencia para decirme, no, eso no te va a funcionar, esto sí, esto no. Entonces sí hay mucha gente dentro de la actuación que tengo que agradecerle. A toda la gente de la mueca en general. Compañeros, Stalin Pérez, Mónica Villado, Angelita Chavarría, Ángel Icarriciaga. Hay tanta gente, compañeros actores. Pamela Palacios. Hay muchísima gente a la cual yo tengo que agradecerle. Porque dentro del camino de la actuación es muy difícil. Y fueron personas que me nutrieron de conocimiento. Y cuando me equivocaba también me decían, te estás equivocando. Y gracias a ellos yo, pues, he aprendido muchísimo de ellos. Mira, cuando yo me enteré que estaba embarazada fue como un impacto, ¿sabes? Porque el papá de Luna, él quería una hija y él quería cinco hijos. Él quería, quería, quería tener una hija y yo sentía que estábamos muy jóvenes. Pero él quería, su hija quería un hijo, ¿no? O una niña. A él no le importaba qué, pero quería que tengamos un bebé. Oye, cuando yo me enteré que yo estaba embarazada fue como miedo, pero a la vez alegría. O sea, es una fusión. Porque es como que tú dices, ok, ser madre es difícil. Porque también ha sido hijo en algún momento. Y sabes todas las cosas que le hiciste pasar a tus padres. Entonces tú dices, wow, Dios mío, lo que me espera. Sí, es duro, ¿ah? Pero cuando ella vino a hacer a Lunita fue el regalo más bello que me pudo haber dado Diosito. Siento que me quitó muchas cosas, pero me dio lo más bonito que yo tengo que es Lunita. Mira, Lunita es una niña muy extrovertida, demasiado inteligente, es buena en todo. Tú le dices, canta, tiene una voz hermosa, baila, baila espectacular, estudia. Es una niña muy aplicada. Para los estudios hay que estar ahí siempre, pues, pendiente, ¿no? Pero ella es una niña muy talentosa en los deportes, en todo. Ha salido muy, muy talentosa. Y es esa niña que le lleva alegría a su mamá cuando quizás ella no esté tan contenta. ¿Sabes? Me pone triste que a veces mi hija me diga, me hubiese gustado que tú y mi papá estén juntos. Eso sí a veces me quiebra, porque también lo entiendo, porque también soy hija de padres separados. Entonces es como si te remueven todo porque la historia se repite, que no es lo que tú quieres. Pero dentro de las relaciones, pues, a veces pasan muchas cosas que tú tienes que terminar esa relación. Se lo trato de explicar a mi hija todos los días. Pero sí es duro. Igual le he dicho que la familia no se separa, que se separan las parejas, pero cuando tú eres niño no entiendes esas cosas. Yo terminaba de grabar las dos últimas temporadas de Tres Familias y estábamos en pandemia. Entonces no había trabajo, esa es una realidad. Los actores, pues, estábamos desde la casa chateando, pensando en qué íbamos a hacer porque la gente no podía salir, novelas no se podían grabar y todo era complicado. Ahí me dicen para hacer farándula. Yo dije, no, no creo. O sea, en realidad no creo que vaya a dar para eso. Lo intenté la primera vez y creo que el chiste me duró dos meses y no servía para la farándula porque era como a todo el mundo le decía, ay, qué chévere, qué bonito. Y la farándula así no venden. Después yo lo entendí porque ya cuando terminamos esa temporada me dijeron, no, la farándula no es así. O sea, no es lo que sale de tu corazón y lo que tú piensas. Siempre tienes que, sí, que vaya de la línea de lo que piensas, pero con una picardía o algo tienes que dar a la farándula porque la farándula de amor y paz no se sobrevive. Bastantes. Enemigos, demandas. Sí, fue duro porque cuando ya me vuelven a contratar lo hacen desde el personaje de La Víbora, que créeme que era un personaje que yo lo miraba y yo misma le tenía coraje. Yo decía, Dios mío, es lindo, ¿pero por qué? Pero como buena actriz tenía, si tú dices La Víbora, es un personaje que es fuerte y que te tiene que hacer coger rabia y muchísimas cosas. Entonces como buena actriz tú tenías que dar lo que pedían. Entonces sí, era complicado. ¿Tu primer programa de farándula fue con Santiago Castro? Con Santiago Castro. Pero a mí quien me invita primero a hacer como un... que era más... no era como farándula, pero igual dábamos y desde ahí fue que Santiago me vio, fue con Ampuero. Ampuero fue el que me descubrió. Jamás. Esas fueron cosas que siempre se decían porque el público comentaba que cada vez Santiago o me miraba o se enojaba, o sea, como que me celaba, ¿no? Entonces la gente siempre especuló sobre eso, pero no, Santiago... Aparte que sabemos que los gustos de Santiago pues no serían una mujer, no sería yo, o sea... Ni el caso. Son cosas que dentro de la farándula tratan de mentir como para dañarte de alguna forma. Llegamos en el 2019 y yo le tenía muchas necesidades. Junto a ustedes hemos estado transformando esa historia con proyectos, gestión y obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el plan Dignidad porque no podemos hablar de desarrollos si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema alcantarillado sanitario y plan de tratamiento de aguas residuales. Adoquinamiento de calles, construcción de aceras y bordillos en nuestras ocho parroquias para beneficiar a más de 10.000 habitantes. Porque Chone, resurge por ti. Pero esa mentira estaba muy fuera de base. Sí, sí, hay varias. ¿Una rubia? Sí. Incluso una vez me mandaron a cambiar el vestido y yo decía, pero ¿por qué? Pero si ese vestido los traje yo. Pero eso fue una presentadora y la presentadora no quería que yo use ese vestido y me tocó. Me tocó cambiarme. Pero me cambié para irme a mi casa porque yo dije, no, pues, o sea, ¿por qué me tengo que cambiar? No es que era el mismo tono porque mi vestido tenía como varios tonos y el de ella era un solo tono. Y dentro de esos tonos que yo tenía sí había el tono de su vestido, pero no eran iguales ni similares. Pero me enviaron a cambiarlo y yo me fui a mi casa. Por eso creo que también he perdido muchas oportunidades. Porque muchas veces que siento que la gente es injusta y que me hace sentir incómoda prefiero irme y no quedarme. Mira, yo siento que he sido una mujer muy pacífica. Pero cuando he sido muy pacífica y he sido yo realmente, siento que me han dañado mucho. Entonces, yo tengo mi barrera. En la farándula yo tengo esa barrera. Yo no soy, si yo fuera como realmente soy, creo que mucho público me quisiera. Mucho público. Pero en realidad, pues, dentro de eso no se trata de que el público te quiera, sino es tu trabajo. Mira, en Ecuavisa me fue súper bien primero por el director, que es Luchito Aguirre, que ya no está con nosotros. Pero él fue, desde el día uno me dijo, me encantas como actriz. Primero porque has estado con los míos, recordemos que él también estuvo mis adorables entrenados y estuvo con toda la gente que yo me trabajé y me codié durante años porque yo en La Mueca sube bastante tiempo con obras de teatro, con muchísimas cosas que hacíamos, con campañas y eso. Entonces, él me dijo, a mí me encantan las actrices de teatro porque siento que ahí, en realidad, es donde se forma un actor. Me abrió las puertas del canal y también me nutría mucho en cuanto al texto. Y me decía, no, me gusta más lo que tú dices. Dilo, dilo. Entonces, siempre estaba ayudándome. Martín Calle, que también fue espectacular, ayudándome. Miriam Murillo, espectacular. ¿Marcela Ruete? Marcela Ruete es muy ella. Marcela Ruete vive en su mundo. O sea, ella tiene su burbuja y ella es ella, es ella. Andrés Garzón. Sin duda, para mí Andrés Garzón es el mejor actor de este país. Él ha hecho de todo, de hombre, de mujer, de todo. Y todo le sale espectacular. Es un hombre que constantemente está en muchos talleres, en muchas cosas nutriéndose y siempre está como la expectativa de lo que ahora la gente consume. La mejor actriz de este país para mí es doña Yoko. Miriam. Miriam. Espectacular. Me parece una actriz y siento que son esas personas que siempre nos han abierto caminos para que nosotros vayamos avanzando y quizás no sea tan difícil como cuando ellos pues trabajaban. Osvaldo Segura, Tati Interlich, qué conocimiento que te pueden dar y como decía siempre el maestro, yo ya te di las herramientas y ahí en adelante defiéndete y definitivamente lo que yo más tuve fueron herramientas y conocimientos con ellos. Siento que hubo muchas mentiras dentro de él y hubo una cosa que pareciera para mucha gente quizás muy grande y quizás yo la haya visto muy pequeña, pero eso la vi muy pequeña porque es el papá de mi hija y nunca lo quiero dañar. No sé si él también me tenga esa consideración pero yo siempre se la voy a tener y yo le dije ya. O sea, estas son las pruebas, yo no quiero, ya el sentimiento se fue porque siento que por mucho tiempo fui lastimada a pesar de que él siempre fue un hombre bueno, nunca voy a decir algo que no fue, pero digamos que como pareja había muchas mentiras que yo después pues nunca las busqué, en realidad todas me llegaron, fue una decisión que me llegó, yo nunca revisó los mensajes, las solicitudes de mensajes en Facebook y me llegó una vez una solicitud y realmente ahí estaban pues todas las pruebas que sí, sí fue duro, muy duro para mí, entonces ahí tomamos la decisión de separarnos, igual él después quiso pues como que recuperar a la familia, pero ya no se podía porque ya no había sentimientos. Mira, es súper raro porque cuando yo termino de grabar la última novela que fue Compañía 593 tomé la decisión de irme a Nueva York y me fui, la idea era irme con mi hija, pero estaba pasando por un proceso emocional que no tenía que ver con amor, tenía que ver conmigo porque siento que no sané y no tuve el proceso de la pérdida de mis padres porque fue como que ok, los perdí, tienes que ser fuerte, tienes que trabajar, entonces no tuve el tiempo para ese dolor, tampoco tuve el tiempo de analizar que mi hija ya pues solo iba a estar conmigo, entonces estaba pasando por una depresión que al principio no le identifiqué así pero tengo una amiga que ya ha pasado por depresión y la llamé y ella me dijo, ella me dijo no te quiero asustar pero es depresión, date un tiempo, dedícatelo a ti y me fui por 20 días y me quedé dos meses en Nueva York porque sí, siento que me ayudó muchísimo cuando yo ya regreso fue como una Yomaira ya descargada de toda la maleta que tenía y conozco pues a mi pareja y fue algo bonito porque fue, poco a poco se fue dando muy bonito, me presento a su familia, unas personas demasiado lindas, la mamá de él fue un corazón gigante y sus hermanos igual y él se fue ganando ese amor y yo siento que yo también me fui ganando ese amor con el pasar de los días. Nosotros hemos pasado por todo, alto y bajo, como una montaña rusa, como todas las parejas pero siento que llegó un momento en que yo sí necesitaba ese amor bonito y él me lo dio. Yo creo que él llegó a mi vida a darme esa alegría y ese amor y a enseñarme cosas porque créeme que me enseñaba muchas cosas que yo siento que no las había vivido antes y que con él yo estoy viviendo muchísimas cosas que no las había vivido y que son lindas, que son bonitas, que son hermosas. Yo me veo casada, me veo compartiéndose a viejitos pero como siempre te digo, la vida me da tan duro que no sé mañana que vaya a pasar. Lo que yo quiero sí sería eso, llegar con él a esa viejitos y cuidarnos juntos. Y el sueño más que vestir de blanco es que Dios nos dé la bendición y poder hacer las cosas bien porque a veces sí siento que dentro de la relación a lo mejor no soy tan comprensiva, ojo, me encanta reconocer mis errores y siento que hay cosas que tengo que mejorar pero sí quiero que cuando Dios me dé la bendición de casarme, de unir mi vida, en una iglesia que ojalá sea para siempre que yo ya llegue con otro carácter y que no tenga esa barrera que tengo con todo el mundo por lo que ya me pasó, por lo que ha sido lastimada, sino que ya sea de esa yo manera que ya no se sienta como que la van a lastimar y se pueda abrir totalmente, aunque si te soy sincera, yo con Kevin me he abierto muchísimo y él ha sabido valorar ese corazoncito lastimado que yo le entregué y ha intentado sonar muchísimas cosas y lo ha logrado. He aprendido pero sí me gustaría que sea para siempre y que ya lleguemos sin cargas antiguas si no lleguemos a rezar nuestras vidas desde cero. Y él siempre me dice mi amor, que tengamos una niña, él muere por una niña, quiero una niña y todos los meses me dice dime que no te enfermaste, dime que no te enfermaste, pero sí, sí me veo siendo mamá de una niña, o sea, yo quisiera darle una niña, pero de no ser así pues yo tendría un niño que no lo tengo porque solo tengo a Lunita que es niña, pero sí, sí me veo siendo madre otra vez. Lunita me dijo, nosotros lo conversamos y me dijo que sí, o sea, que no es lo que ella está pidiendo, pero me dijo mamá, yo no lo estoy pidiendo pero si tú me lo quieres dar, está bien, pero ella es muy celosa, entonces por eso siento que lo dudo un poco. Para que tengas una idea, la yomaira que yo iré aquí no es la misma que está en casa, la yomaira que yo iré aquí la yomaira que yo iré acá, barre, lava, arregla la casa, me encanta cocinar, a mi hija le hago todos los platos que quiere porque siempre me dicen mamá, hoy quiero cocinar, hoy quiero esto, hoy quiero lo otro, hoy quiero tapado, todo lo que ella me pida, yo se lo hago, o sea, yo consiento mucho a mi hija aunque a veces siento que está mal Lunita, ya no me pidas que te consienta tanto, pero sí, o sea, es otra yomaira, la yomaira que ustedes ven acá, es una yomaira más pacífica, es una yomaira que es muy engreída, que quizás si le dicen algo pues la haces llorar y hay mucha gente que ni creería que yo soy así, pero sí. En una palabra, ¿cómo defines a qué? Mira, en una sola palabra, amor, amor, porque yo siento que él tiene mucho amor. ¿A Lunita? Mi hija es mi vida, completa. ¿A tu hermana? Mi hermana es, mi aceite, porque yo soy el agua, pero sabe que es mi niña chiquita. La vida con mi hermana es muy bonita, porque mi hermana pues ha vivido mucho tiempo, nosotros somos, como que nunca nos cortaron el cordón umbilical y siempre hemos estado juntas para todo. Yo amo a su hijo, porque para mí, su hijo no es mi sobrino, sino es mi hijo. Y la relación es bonita, nunca estamos de acuerdo. Mi niña dice blanco y yo digo negro, somos totalmente polos opuestos. Mi niña es un poco más pacífica, es más dócil. Sí, pero con todo y eso nos amamos y nos encanta estar juntas. Sí, no uno, muchísimos. Porque siento que ya se perdieron bastante, siento que ya no los hay, no hay algo constructivo, sino más bien pues hay chisme, hay lo que vende, hay realities, pero no tenemos algo que eduque a la nueva generación, a los pequeños. No lo hay ya. Antes nosotros éramos más sanos, éramos más, podíamos ver al chavo y nos moríamos en la risa. Hoy por hoy, como no existe esto educativo, tú los pones a ver a los chicos al chavo al ocho y se duermen. O sea, estamos en otra generación y no estamos inculcando nosotros desde la televisión algo favorable para los chicos. El personaje más polémico de, o sea, Santiago Castro. Yo siento que Santiago es muy polémico. Silvana Torres. Silvana Torres es muy polémica, o sea, digamos que ahora ya no tanto, pero para mí es muy polémica ella. Ahí me la pones difícil. Cuatro, Mayra Jaime. Mayra Jaime es muy buena y es lindo trabajar con ella. Soraya Guerrero, porque me muero de la risa y ella tiene unos comentarios súper chéveres, súper, ella es muy inteligente, muy elocuente, pero a veces sale con unas cosas que te mueres de la risa, entonces siento que hay como de todo, ¿no? El Cuy, el Cuy, el Cuy me parece espectacular. Yo, si te digo, tengo que pagarle el sueldo a alguien y yo se lo pago con todo en el amor del mundo a Mauricio Tamirano. Llegamos en el 2019 y Chone tenía muchas necesidades. Junto a ustedes hemos estado transformando esa historia con proyectos, gestión y obras que son una realidad y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el plan Dignidad porque no podemos hablar de desarrollos si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema alcantarillado sanitario y plan de tratamiento de aguas residuales, adoquinamiento de calles, construcción de aceras y bordillos en nuestras ocho parroquias para beneficiar a más de 10.000 habitantes. Porque Chone resurge por ti. Te cuento que yo me llevo bien con todo el mundo y la gente que no se lleva bien conmigo yo no estoy ni enterada. Entonces yo creo que sí podría trabajar con una persona que esté dispuesta a trabajar conmigo. Yo no tengo problemas con nadie en el medio y ojo, cuando ya se apagan las cámaras y yo veo gente de la que quizás en algún momento no hemos estado de acuerdo en algún comentario o me han lanzado algo a mí. Yo soy muy educada y los saludo y también me saludan y conversamos súper ameno. Mira, sí hay, sí hay porque yo te podría hablar de Angélica Reciaga y ella es una amiga televisiva mía y es muy buena, muy buena amiga. Tengo a Pamela, tengo otras amigas que son muy buenas. Sí existe, pero es muy complicado, es muy complicado que exista de verdad ese amor sin envidia o sin querer ponerte el pie para que te caigas, es muy difícil. Amigos, ¿sabes qué? Yo siento que no hay tanto problema con los hombres, sino más bien entre mujeres como que siempre nos estamos poniendo el pie, pero yo sí tengo amigos dentro de la televisión y siento que hay muy pocos, tan pocos que hay muchos, pero muy pocos que sí son sinceros. ¿Qué le cambiaría? Mira, yo le cambiaría el carácter que le formó la vida por las cosas que ella tuvo que pasar. Me hubiese gustado ser la misma niña que antes. Que vuelva, porque siento que con ella fuera muy feliz y que ahora pues este carácter o esta barrera, a veces o me trae problemas o a veces no conozco a gente muy especial que quiere llegar a tu vida, amigos, amigas o a veces incluso familia, que a veces tú la tienes como distante porque sientes que o te encariñas mucho y después no los tienes, como perdí a mis papás. Entonces, sí, por ahí va la cosa. Me da miedo abrirme y que me lastimen o porque ella ha sido lastimada cuando he sido tal cual, así, real y que me abro de corazón. He sido golpeada. Entonces, solo tú puedes hacerme esas preguntas porque tú me conoces y llevarme a este punto. Por eso tenía miedo, porque ni siquiera la polémica me da miedo, pero cuando entramos a este punto de mi vida ya personal, sí es duro. Y me siento en mi balcón y solo me lo en el cielo y digo que una de esas estrellas sea mi mamá y le cuento cosas al cielo o las estrellas y le digo cómo quisiera que estés aquí solo para un abrazo, solo que me dé un abrazo y me diga que todo va a estar bien. Porque te cuento algo, yo siento que ahora soy más sensible que antes, que desde que yo me enamoré, yo me he hecho una mujer mucho más sensible y es como que si esa niña de antes estuviera volviendo a paso lento. Porque antes de que yo me enamorara sí tenía esa barrera un poco más firme que ahora y ahora siento que soy un poco más sensible. Y es bonito llorar porque te limpia el alma, pero yo no siempre quiero estar llorando porque yo tengo las palabras de mi papá acá, tienes que ser fuerte, solo que a veces es muy complicado. Luna es muy fuerte, te diría yo que Luna es mucho más fuerte que yo y eso a veces yo digo wow Lunita, eres sumamente fuerte porque muchas veces mira yo a Lunita le hablo siempre antes de castigarla con algo, le hablo y le explico porque la castigo pero y yo me quiebro y yo lloro y le digo Lunita ayúdame, somos tú y yo, ayúdame. Y ella me mira con una fortaleza y me dice está bien, yo te voy a ayudar pero es muy fuerte, entonces yo siento que tiene esas cositas del abuelo. En la televisión, y cuento algo, mi sueño nunca ha sido la televisión, yo llegué a la televisión por circunstancias de la vida porque nunca quise ser actriz jamás, eso fue mi mamá que siempre me lo inculcó y ella me decía es que tienes que estudiar actuación, tienes que estudiar actuación porque en algún momento te quiero ver con ella, todos los días veía a mis adorables entrenados y todo el elenco ella la admiraba muchísimo, entonces ella me decía con Felipito, con la Virola, con Richard, con todos ellos y ella me quería ver con Andrés Garzón, entonces cuando mi mamá muere yo decido entrar a la actuación y eso me lleva a la televisión y para mí no era algo que yo tenía contemplado porque yo quería llegar hasta el teatro, que yo amo el teatro, si tú me dices televisión o teatro yo te voy a decir mil veces, el teatro, las campañas donde tú puedes ayudar a mucha gente, eso me gusta, la televisión no me gusta tanto en realidad, es difícil, cuando son incluso producciones también es complicado, entonces prefiero quedarme con el teatro antes que con la televisión. Sí, sabes que se lo cumplí de la forma más bonita para ella y creo que de la forma más triste para mí porque cuando hice mi primera teatro, mi primera obra de teatro, la hice por las circunstancias de la vida, con todo el elenco que ella quería y admiraba, que era la gente de la mueca, Osvaldo, Andrés, Sandra, todos estaban ahí, pero mira, ella no estaba para verme, entonces sí, fue súper duro porque cuando ya salimos del telón, se abrió el telón y todo el mundo aplaudía, en mi mente solo estaba te lo cumplí, te lo debía, pero lo cumplí, pero no estaba ahí para verme y sí fue muy duro, por eso siempre le digo a los que somos hijos, todo en vida, cuando algo piden nuestros padres es bonito dárselo porque a veces se los damos cuando ya no los tenemos. ¿Sabes qué bien? Para mí es una terapia, Emilio, por ponerte un ejemplo, es una locura, Dante, es una persona que tiene mucha energía, que también siento que es muy sensible y me divierte muchísimo él, me hace reír y es esa terapia de que me venga a contar de su vida, de sus amores, a mí me divierte. Mira, Mayra Jaime es una mujer que yo agradezco haberla conocido a ella, ¿sabes? Y haberme dado la oportunidad de hacerlo y no tener esa barrera de clasificar como que toda la gente de televisión es igual porque aprendí a conocerles a que es una mujer buena, a que es una mujer que tiene muchísimos valores, una gran mamá y como un ser humano es espectacular, es una mujer que te dice las cosas de frente y a esa gente es a la que me gusta tener cerca. Mira, Soraya Guerrero, cuando recién la conocí, discrepábamos mucho en el otro programa donde nosotros estábamos. sí hubo por ahí en mis ocasiones que yo dije, ¿será que le cayó mal? Y yo la miraba y yo decía, pero siempre discrepa conmigo, ¿qué pasa? Pero después, no sé, un día me dijo, ¿sabes que te llevo a tu casa? Y empezamos a hablar, a dialogar y me di cuenta que había mucho más que esa mujer que tiene ese temple y esa fuerza de sentarse en un lugar y poder discrepar contigo y aprender a separar que el hecho de no estar de acuerdos en algo no nos hace enemigas. Entonces también tengo enseñanzas de parte de Soraya y no, yo los quiero muchísimo. El haber llegado aquí, por ejemplo, lo agradezco bastante porque entré a Telepremier en un momento que yo necesitaba estar aquí. Necesitaba estar aquí y la persona que me trajo aquí también estuve en momentos que sin él saberlo yo estaba pasando por un proceso que no era bonito para mí y él estaba a mi lado. Nos íbamos a la Plavia a comer ceviche, no sé, a la cuadra y yo me sentía acompañada y él no sabía bien qué me estaba haciendo a mí. Pero yo sí lo sabía y es una persona a la cual yo quiero muchísimo y te la voy a dejar grabado por si algún día me muero. Andresito Villalba, muchas gracias por... Llegamos en el 2019 y yo le tenía muchas necesidades. Junto a ustedes hemos estado transformando esa historia con proyectos, gestión y obras que son una realidad y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el plan Dignidad porque no podemos hablar de desarrollos si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema alcantarillado sanitario y plan de tratamiento de aguas residuales, adoquinamiento de calles, construcción de aceras y bordillos en nuestras ocho parroquias para beneficiar a más de 10.000 habitantes. Porque Chone resurge por ti. Que me sigan queriendo y que me aprendan a conocer un poco más. Que hay mucho más de lo que ustedes pueden ver. Hay muchísimo más de esa chiquita, de ese tintín que a veces me dicen enojado, bravo. Hay mucho más. Y darles las gracias por todo el apoyo a la gente de teatro que es gente fiel conmigo. Agradecerle por todo lo que me han regalado. Y porque si me presentaban vía a la costa o vía a Daule, se movilizaban de un lado al otro y no había problema. Todo ese público, muchísimas gracias por apoyarme. Gracias por vernos tarde a tarde. Gracias por sus comentarios porque hay unos que siempre nos están apoyando y hay otros que siempre están atacando. Pero a veces esos que te atacan también te enseñan. Muchas veces la misma gente que me ha atacado y a veces yo me he equivocado porque no soy perfecta y tampoco creo que siempre te da la razón porque me equivoco y bastante me ha hecho ver las cosas. Y por eso muchas veces pues he llegado aquí y he dicho que me he equivocado en algo. Entonces a todos se los agradezco muchísimo. Que me sigan queriendo y que me aprendan con ellos un poco más. Que hay mucho más de lo que ustedes pueden verme. Esto no se hace casi todos los días entonces se ve variedad comida muchos dulces cosas bonitas. Angostinos relleno de salsa de marisco con un brazo gitano relleno de atún y panes relleno de chocolate. Tortillas de yuca con una carne desmechada y salsa de maní. Nuestra tradicional torta de yuca sabor tradicional y aparte de esa las diferentes combinaciones que se le ha realizado como el sabor de piña sabor con coco o combinadas. Esto mueve mucho la economía. De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador que vengan a disfrutar nuestros platos. La economía acá en Chón es muy buena. Es rural en este caso. Esto no se hace casi todos los días entonces se ve variedad comida muchos dulces cosas bonitas. Angostinos relleno de salsa de marisco con un brazo gitano relleno de atún y panes relleno de chocolate. Tortillas de yuca con una carne desmechada y salsa de maní. Nuestra tradicional torta de yuca sabor tradicional y aparte de esa las diferentes combinaciones que se le ha realizado como nuestro sabor de piña sabor con coco o combinadas. Esto mueve mucho la economía. De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador que vengan a disfrutar nuestros platos. La cronovía acá en Chón es muy buena. Es rural en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!